Doctor, un gusto recibirlo. Bienvenido a Tiendo Paredes de Primera. ¿Cómo te va? Buen día, Rodolfo. ¿Cómo andan? Bien, por suerte, muy bien. ¿Vos bien? Me alegro. Notable. Por suerte, muy bien. Gracias. Bueno, a ver, doctor. Ayer, como estaba previsto, terminó sesionando. Se llegó al número mínimo necesario para poder hacerlo. Sesionó el Tribunal Disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y hay una especie de memorándum, una resultancia primaria, donde de alguna manera se termina convocando para el próximo miércoles 8 de marzo a todas las partes en este tema. Sí. Te comento que yo todavía formalmente no recibí la comunicación de Ríos. Como es, espero que ahora en el correo de la mañana me la manden. Y por lo que tengo entendido, sí, se va a convocar a audiencia, a Bedor, al árbitro, al jefe de seguridad. Y si mal no recuerdo, también se le solicita a Nacional las cámaras, los registros de filmación. Exactamente. Y entre las personas, digamos, citadas para declarar, aparece justamente el funcionario agredido, a quien dentro de las situaciones que se les pide, no solo se les pide su presencia, sino que además el parte médico. Y yo decía hace unas horas, esto es una información que me confirman plenamente funcionarios y compañeros de la persona involucrada, que hay una situación un poco complicada con relación a su vista, ¿no? Y que se está estudiando por parte de un especialista porque algunos piensan que pueda tener la vista en un porcentaje importante comprometida. No sé si tenés la misma información. Sí, tengo exactamente la misma información, como es el día de ayer, a última hora, y lo que provoca un gran malestar a todos, ¿no? Porque en definitiva, al margen de que cada club nacional, River, defienda como ese, los puntos, los intereses que están en juego, me parece que por sobre todo está la persona humana y la salud del personal de recaudación. Lamentablemente la vista la tiene comprometida y ojalá no suceda algo más allá de esto. Doctor, lo consulto. ¿River debe ganar los puntos de este partido? O sea, ¿el Tribunal Disciplinario debe fallar otorgando, diciendo que el partido está por finalizado y los puntos deben ser para River? Yo no tengo la menor duda, Rodolfo. ¿Y en qué se basa para no tener esa duda? En primer lugar, hay varias razones. Que no te las puedo decir todas, te podrás imaginar por qué razón. Porque si yo las ventilo públicamente, mis buenos amigos Guillermo Pena y Hernán Navascoés, por supuesto se van a encarar de rebatirlas. Entonces hay razones que yo te las puedo comentar y otras prefiero dejarlas en reserva y hacerlo directamente en el expediente. Estamos bien. Sin ningún tipo de... Dentro de lo que se puede decir. Y bueno, acá todo radica en la responsabilidad objetiva de Nacional en este caso. Y lo primero a tener en cuenta es cuándo acontece la responsabilidad objetiva. Y esto, como es el código, es muy claro en cuanto que se da cuando algún parcial o aficionado, en este caso de Nacional, provoca alguna anormalidad, como en el caso de la agresión, y por esa agresión se suspende el partido. Entonces en este caso, acá no hay que probar la culpa, no hay que probar la intención, y lo más, porque estamos ante un tema de responsabilidad objetiva, y eso tiene que quedar bien claro. Entonces solo alcanza con la agresión, ahora cada vez más grave, las consecuencias notorias que va teniendo esta lesión que se le provocó al personal de recaudación, y por esas son las circunstancias. Y al ser provocado por un parcial de Nacional, la responsabilidad va a recaer sobre Nacional. Y después el famoso tema, si un hecho colectivo o individual es necesario para configurar la responsabilidad objetiva. Nacional, por ejemplo, los agresores nacionales centran la discusión y la han planteado mediáticamente, que es un hecho individual, el agresor fue uno solo, y que por tal razón no hay responsabilidad objetiva nacional y no corresponde la quinta de punto de nacional. A mi entender, es equivocado, o sea, no es porque erróneamente mis colegas se equivoquen porque no comprenden o interpretan erróneamente el código. Naturalmente hay una manifestación que persigue los intereses de Nacional en este caso. Tanto Hernán como Guillermo, pienso yo que la interpretación que ellos hacen del código es la misma que está realizando el tribunal, la comisión disciplinaria de ese tiempo. Y tú fíjate, ¿por qué te digo que no hay discusión? Ya hace tiempo ya la comisión disciplinaria tiene jurisprudencia constante y la responsabilidad objetiva se origina tanto por un hecho individual como colectivo. Claro, déjeme decirte algo, porque de alguna manera también uno leyendo la reglamentación vigente, se termina centrando en el famoso artículo 5, creo que es el inciso 9, si no mal recuerdo, donde hace una clara diferencia entre lo que es un hecho de carácter, manifiestamente grave ambos, pero de carácter individual y de carácter colectivo. Y le atribuye al carácter individual una situación determinada y al colectivo como sanción, además la quita de puntos. Entonces, como que de alguna manera, producto de las declaraciones, es cierto, dirigente nacional, pero como que los medios de comunicación, me incluyo, nos basamos mucho en tratar de saber o cómo se puede demostrar si lo que aconteció los otros días en el Parque Central, motivo por el cual se termina suspendiendo el partido, termina teniendo un carácter individual, un carácter colectivo. Yo hoy a la mañana, tempranito, hacía referencia, porque había algo que a mí no me terminaba de cerrar en todo esto que veníamos hablando todos estos días, tanto acá en Tirando Paredes como en Fox Sports Radio, y pude llegar a lo que fue en su momento el fallo del Tribunal Disciplinario en aquel partido de noviembre, decía Oscar Cross, 13 de noviembre, entre Peñarol y Rampla en el Estadio Centenario. Si bien quizás el origen de la suspensión de uno y otro sea diferente, quizás para algunos los motivos y las razones son distintas, lo cierto y lo concreto es que ahí, en ese fallo, donde el propio tribunal que está actuando ahora termina manifestando que es probadamente un hecho individual y sin embargo terminó operando la quita de puntos. Correcto. Correcto. Sí, sí, sí. Por eso mismo lo que te decía. Acá no hay que mezclar los tantos. Y si lo mezclamos es que algún interés se persigue. Los que estamos manejando en diferentes temas en la AUF hace tiempo, los que nos especializamos en Derecho Deportivo, sabemos que la posición de la Comisión Disciplinaria es que la responsabilidad objetiva se configura por actos o hechos como es independientes o unipersonales como se le quiera llamar o colectivos en cualquiera de las dos hipótesis. no necesariamente tenemos que estar ante hechos colectivos para configurar la responsabilidad objetiva y para que el club pierda los puntos y sean adjudicados al club oponente. Eso es clarísimo. Por eso me parece que tiene una importancia y un antecedente notorio el fallo de Rampla-Peñarol y no importa en este caso a ver como yo he sentido en la presa también y también se instaló por parte de los asesores de Nacional en cuanto a acá la suspensión se originó por una medida de la intradremial mientras que en otras situaciones como la de Rampla-Peñarol obedecieron a un pedido de la Guardia de Seguridad o de la Policía diciendo que no estaban las garantías correspondientes para continuar el partido. Acá hay una verdad única el juez suspendió el partido punto y aparte el código disciplinario no establece ninguna clasificación ninguna interpretación si el juez lo suspende para el tomando en cuenta una medida gremial o para el caso que se dé determinadas hipótesis eso sería inaudito o sea no podría corresponder porque las casuísticas superaría ampliamente la letra del código. Doctor con lo que está diciendo significa que el tribunal disciplinario en función de la normativa vigente que es el código disciplinario no tendría que tomar en cuenta el motivo por el cual se terminan suspendiendo los partidos porque a ver a la hora de la disputa del partido en lo previo durante el mismo el único capacitado para tomar esa decisión es el propio juez entonces en las distintas circunstancias más allá del origen o el motivo que genere siempre va a ser el juez el que termine suspendiendo está claro que en el partido Peñarol con Rampla se termina suspendiendo porque no estaban dadas las garantías y porque hubo un disparo en un baño del Amsterdam durante el primer tiempo y nadie le aseguraba a la gente de seguridad y al árbitro de que ese que disparó no estuviera dando vuelta por la tribuna en este caso operó una situación o un motivo diferente que es un acuerdo de la intergremial producto de la agresión recibida por el funcionario del personal de recaudación por eso te consulto vos expresás que en función de lo que dice el código disciplinario los integrantes del tribunal no tendrían que tomar en cuenta cuál fue el motivo sino el hecho concreto que el partido se terminó suspendiendo sí, por supuesto Rolfo y es más claro todavía porque hoy por hoy el acuerdo de la intergremial opera como una norma desde ya hace tiempo todos los los vinculados a la actividad deportiva oficial y en la AUF ya saben que si acontece alguna de las circunstancias que figuran en el protocolo de la intergremial se va a suspender el partido o se dará por terminado y no olvidemos que la intergremial la conforma la mutual el círculo de periodistas los entrenadores el personal de recaudación esto es una aunque no esté legislado pero en definitiva es una norma que opera ampliamente y se aplica ampliamente en la AUF y a tal punto y a tal punto es así que el que el árbitro del encuentro lo dio por suspendido y a nadie se le ocurre cuestionar el acuerdo del protocolo de la intergremial podemos estar podemos discrepar si está bien o está mal podemos discrepar si es correcto que el juez suspenda el partido vamos a ponernos del lado nacional porque un solo hincha un solo hincha agredió a un personal de recaudación en este caso aunque estemos en la vereda de enfrente y pensamos que es una locura como se está diciendo en muchos lados que venga que se infiltre un hincha de un cuadro en el otro cuadro y que le haga perder los puntos etcétera está bien podemos mejorarlo pero la ley vigente es esta lo que rige en el ámbito deportivo a nivel de la AUF es el código disciplinario y el protocolo de la intergremial entonces más el flaco favor podemos hacer a la legalidad y a la institucionalidad del AUF si decimos que lo que está vigente no puede aplicarse y esto que está vigente el código ahora en este caso fue aprobado por los clubes está bien que ahora hay un intento de modificación y yo puedo estar de acuerdo en que es por supuesto mejorable el código no eso no hay duda merece muchísimas críticas el código pero es el que tenemos vigente entonces muchos como ese que hablamos de la institucionalidad este es el momento este es el momento porque le toca a River en este caso y a mí me toca el honor de defender a River que se respete el reglamento que se respete las normas vigentes y que River en este caso no se vea perjudicado porque notoriamente tiene menos poder que Nacional ¿no? no vamos a comparar y proponer la misma situación a River con Nacional eso es clarísimo entonces para mí está bien es una defensa casi nacional pero yo entiendo que los integrantes de la comisión disciplinaria van a entender que el juez actuó dentro de un ámbito del protocolo de la intergremial que es aceptado por todos los actores deportivos bien doctor consultas finales a ver hecha esta precisión que me parece muy interesante porque esto puede cambiar un poco el camino donde originariamente uno podía pensar que se podía batallar jurídicamente hablando del lado de Nacional y del lado de River independientemente de esto que ha quedado muy claro usted como defensor de los intereses de River Play en este tema ¿entiende que el hecho es colectivo y no individual? a ver yo no tengo dudas que fue colectivo no tengo dudas que fue colectivo a ver si colectivo ¿por qué? porque intervinieron más vamos a pensar por lo básico ¿no? porque intervino más de una persona en la agresión lo que no quiere decir que más de una persona haya agredido ¿no? al funcionario me parece que no se le puede exigir también como escuché que el código requiera que sean dos personas o por lo menos más de una que agredan al árbitro para estar ante un hecho colectivo me parece que como ese que es un absurdo o sea le pega a uno y son 15 no es un hecho colectivo requiere que le peguen al pobre tipo dos tres cinco parciales sea del club que sea porque ahora salta con nacional Peñarol también tuvo problema ¿no? o sea acá nadie ningún club y Riva por supuesto algún hecho menor también lo ha tenido pero a todos los clubes le pueden pasar entonces es un hecho colectivo lo difícil Pillo y tú lo sabes bien por información jurídica tenés es probarlo ¿no? sí y bueno yo tengo confianza que ahora con la prueba que estamos recaudando me tengo confianza para probarlo pero en definitiva depende de lo que de la prueba que podamos reunir o no pero repito no nos podemos quedar solo con la exigencia del hecho agilado del hecho colectivo aunque no sea un hecho colectivo nacional es el responsable objetivamente de lo que ocurrió en el parque central porque ese hecho en la peor de las hipótesis fue cometido por un hincha yo pienso y la realidad demuestra que fueron cometidos por más hincha o sea la prueba más evidente y ya todo el mundo la sabe fue la 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 opinión y la opinión que dio el doctor Turcati que dada su como ese su honestidad su hombría de bien y en forma absolutamente espontánea dijo lo que se sabía y los que estaban vinculados en el parque central que eran tres, cuatro, cinco personas y que no fue uno solo entonces luego se cambió y luego resulta que el agresor era uno solo que no eran ni tres y cuatro después que no había sido agredido el el como es el personal de recaudación sino se llegó a decir que se le había hecho una zancadilla entonces me parece que se ha tergenizado mucho el tema ¿no? no podemos con el ojo como le quedó como esa a esta pobre persona pensar que se le hizo una zancadilla y y cayó y él mismo se provocó se autoprovocó esa lesión me parece que no no sé nos estamos pasando un poquito de la raya pero pero está bien yo qué sé son interpretaciones ojo esto yo no digo que lo haya dicho Nacional bien tienen tienen información de si la persona que agredió terminó siendo detenida o no River tiene esa información y no y es otra cosa que sorprende como ese vimos dos cosas ¿no? ahí sí Nacional comunicó que había sido detenido y que era una persona que ya había sido identificada entonces yo no sé hoy estamos a jueves ya han pasado varios días del día del partido acá si se le detuvo a esa persona como primera cosa esto significa que estamos ante un arresto ciudadano que cualquier ciudadano de la república incluida la guardia de seguridad de Nacional puede detener al agresor llamar a la policía para que lo vengan a buscar y se lo lleven y después será el juez competente y indecida para mí debió Nacional actuar de esa forma entonces ahora tenemos se detuvo y aparentemente se dejó libre igual que a los otros 15 hinchas que quisieron colarse lo sacaron hasta la vereda y después váyanse después también Nacional dice que fue identificado yo no escuché en ningún lado todavía hubiera sido capaz que yo estoy un poco desactualizado porque no escuché que haya sido ubicado no escuché nombre y apellido de esta persona no escuché que Nacional ya lo lo hubiera sacado de los de los como ese de los registros sociales claro en el caso que fuera socio claro lo que pasa es que como hasta ahora no se ha dicho de la persona el nombre y apellido tampoco queda muy claro que si no tenés el nombre y apellido saber si es o no socio Nacional bueno por Nacional dijo que lo identificó o sea Nacional tiene nombre y apellido ¿no? ¿estamos de acuerdo? Sí Nacional en un comunicado dijo que estaba identificado por eso estaba identificada según dijo en el primer comunicado la persona pero no no dijo que era fulanito de tal digamos estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo justamente entonces Nacional hasta ahora si no es socio está bien que lo diga si es socio tiene que hacer lo que debe hacer y lo que hace aconseja ¿no? en todos los clubes Doctor déjame decirte algo mirá en cuanto a la información que nosotros venimos manejando desde hace unos días yo tenía la información de que hay un video que está en manos de la policía donde de alguna manera se identifica a la persona que agrede en algún momento del episodio no me queda claro si fue durante la agresión a posteriori o con anterioridad y que alguien de la seguridad nacional esta es una información que a mí me llegaba lo habría identificado sin saber realmente el nombre y el apellido pero con conocerlo a esa persona y sobre todo saber el lugar en que trabajaba tengo entendido que el lunes pasado la policía fue al lugar de trabajo de esa persona y no la encontró ahora me acaba de llegar en este momento una información fíjate como los que están vinculados a muchos temas están escuchando esto y me dicen que habría habido una comunicación lo digo incondicional por las dudas confío mucho en la información que me brinda la persona que lo hace lo quiero decir igual incondicional habría habido una comunicación de la policía con gente vinculada al área de seguridad nacional donde se le habría manifestado que iban a llamar a nacional en el momento que se le tomara declaración si esto es así la persona ya fue detenida hace pocas horas esta es una información de último momento para compartir con la audiencia reciente exactamente como es ojalá que por supuesto que se detenga y si cometió algún ilícito como es que le caiga como es la pena que le tenga que caer a esa persona y a todos los violentos del fútbol uruguayo lo repito llama la atención como es que se haya que haya sido detenido después dejado libre y no se lo haya puesto al servicio de la policía claro vos lo decís en el momento que se desarrolla el hecho claro en ese momento pero el mismo agresor y a 15 20 personas más doctor te agradecemos mucho algo más que quieras aportar en el final no mi confianza en los integrantes de la de la comisión disciplinaria en cuanto a que van a mantener los los criterios que tuvieron hasta ahora para resolver los diferentes casos disciplinarios que se le han planteado y más concretamente en cuanto a la interpretación alcance de la responsabilidad objetiva yo confío que no se cambie el criterio y que lo mantenga de eso no tengo la menor duda y tranquilo confío en los miembros de la comisión Eduardo gracias por estar estos minutos en tirando paredes de primera que en radio de 10 gracias por llamar Rodolfo y a las órdenes como siempre